Tras la difusión de un video en el que se observa que una mujer es privada de su libertad en San Luis Potosí, la Fiscalía Estatal emitió una ficha de búsqueda. La mujer fue identificada como Brenda Magdalena González Ibarra, de 36 años de edad, quien hablaba con un vecino cuando sujetos llegaron en un vehículo blanco. Uno de ellos la amenazó con un arma de fuego y la arrastró al interior del automóvil. Las autoridades no han dado más información del caso. A través de las redes sociales, algunas personas cuestionaron la veracidad del evento. Sin embargo, en el perfil de Facebook de la mujer que fue levantada, familiares recriminaron estos comentarios, señalando que no es una mentira, es una realidad que se vive todos los días.